Vamos a leer en este día el Evangelio según San Mateo en el capítulo 8, versículos 23 al 27. En aquel tiempo, Jesús subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. En esto se produjo una tempestad tan fuerte que la barca desaparecía entre las olas. Él dormía. Se acercaron y lo despertaron diciéndole, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dice, ¿por qué tienen miedo? Hombres de poca fe. Se puso de pie, increpó a los vientos y al mar, y vino una gran calma. Los hombres se decían asombrados, ¿Quién es este que hasta el viento y el mar lo obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Permítame en esta ocasión llamar la atención sobre lo que es propio de este pasaje de la tempestad calmada en la versión del evangelista Mateo. Cada evangelio, tengámoslo presente, tiene un enfoque particular, un ángulo de lectura sobre el mismo acontecimiento, y esto se refleja en el relato. Aunque hay varias maneras de contarlo, tenemos tres versiones del mismo acontecimiento de la tempestad calmada. Un elemento diferencial que nos permite contrastar los tres evangelios está en las palabras que Jesús le dirige a sus discípulos en medio del mar tempestuoso. Vamos a ponerles cuidado. Según Marcos, el que consideramos el evangelio más antiguo, la base de los otros, después de calmar la tempestad, miren, solo después, Jesús interroga a los discípulos. ¿Por qué están con tanto miedo? ¿Cómo es que no tienen fe? Son dos preguntas. Y según Marcos, los discípulos todavía no han llegado a la fe. Y esto es lo que sale a flote en medio de la crisis en la tempestad. Ellos todavía no creen. Y la fe es precisamente lo que más necesitan. Este es el punto de vista del evangelista Marcos. Por cierto, esta fue la versión que nos leyó el Papa Francisco en el pasado Viernes de Dolores, antes de Semana Santa, aquella noche en Roma, en medio de un aguacero. Que fue tremenda esta lectura. Según el evangelista Lucas, tenemos otro punto de vista. También después de amainar el viento, como ocurre en Marcos, Jesús afronta, cuestiona a los discípulos. Pero la pregunta tiene otro matiz. Esta vez suena diferente. ¿Dónde está la fe de ustedes? Según Lucas, a diferencia de Marcos, los discípulos sí tienen fe. Ya llegaron a la fe. Pero resulta que no la usan. Es como cuando se tiene un recurso a la mano, pero no funciona a la hora decisiva. Según el evangelista Mateo, que es el que nos ocupa hoy, primero es la pregunta, y después es que Jesús increpa el viento huracanado y trae bonanza sobre el mar. Hay una inversión en el orden de las acciones. La pregunta, que es con lo que comienza, abre los ojos de los discípulos ante lo que Jesús va a llevar a cabo en sus palabras potentes sobre el mar. Y atención, la pregunta aquí tampoco es idéntica a la que aparece, sea en Marcos, sea en Lucas. Aquí la pregunta suena así, ¿Por qué tienen miedo hombres de poca fe? Miren la diferencia. En Marcos todavía no creen. ¿Cómo es que no tienen fe? En Lucas sí tienen fe, pero no la usan. ¿Dónde está la fe de ustedes? En Mateo es, ¿Por qué tienen miedo hombres de poca fe? Me explico. Mateo se pone a mitad de camino entre Marcos y Lucas. A diferencia de la versión de Marcos, sí tienen fe. Y a diferencia de Lucas, esta fe no la usan, pero está en progreso. Aquí está, hombres de poca fe. Quiere decir que la fe no está ausente. Que es una fe poca, germinal, una fe en desarrollo. Y que con ese poco que tiene, se puede hacer mucho. Es bonito la expresión en griego, oligopistoi. Oligopistoi significa los hombres de poca fe, pero no es simplemente que la tengan poca, sino la fe es como una semilla. Y la semilla, una vez que cae en tierra, germina. Lo mismo la fe, la semilla de la fe, cuando cae en tierra, tenebrosa, difícil, tiene que crecer más, tiene que volverse luz, tiene que dar fruto, tiene que arrojar vida. Este es el sentido de la expresión griega tan característica de Mateo que hoy leemos. Hombres de poca fe, oligopistoi. Una fe siempre en camino de maduración. Y esto es lo que, para quien intenta ser discípulo del Señor, siempre le regala una situación crítica. Aquello que le hace salir a flote una situación crítica. O sea, una oportunidad de crecimiento en la fe. es todo lo contrario del miedo que paraliza. No, aquí es lo contrario. El miedo se convierte en el trampolín, en lo que dispara una fe que tenías poca, pero ahora se te crece, se te vuelve mayor. Y esto es interesante, muy interesante. Los discípulos, según el evangelio de Mateo, son los hombres de poca fe. Pareciera un retrato negativo, pero en realidad no es tanto. Es un retrato realista, si me permiten decir. En cada uno de los cuatro evangelios hay una manera propia de perfilar el discipulado, de hacerle el retrato a los discípulos. La de Mateo es esta. Quizás el rasgo más característico de los discípulos en el evangelio de Mateo. Solo por citar algunos pasajes. Lo encontramos aquí, pero también en Mateo 14. De nuevo, en otra tempestad, en medio de otra tempestad. Y esta vez el protagonista es solamente Pedro. Cuando le dice al Señor, si eres tú, mándame ir a ti. Jesús le dice, venga. Y en el camino, Pedro se hunde en el agua y grita, Señor, sálvame, como ocurre también aquí. Sálvanos, Señor. Jesús le tiende la mano y no lo deja hundir, pero lo reprende. Hombre de poca fe. Oligopistos, en este caso. Hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste? Y cuando llegamos al final del evangelio, uno esperaría a ver que esta semilla ya haya crecido y dado frutos. ¿Qué va? ¿Qué va? En el capítulo 28 de Mateo, cuando Jesús ya resucitó y ha reunido a la comunidad en una montaña de Galilea, incluso delante del Señor resucitado, delante de ellos, un grupito de los discípulos todavía deja ver que tiene dudas. Dice que se postraron ante Él, pero agrega Mateo 28.16, pero algunos todavía dudaban. Caramba. Hasta el final son siempre los oligopistoi, los hombres de poca fe. Pero esto significa una fe en camino. Atención, una fe en camino. La fe y la duda quiere decir esto, la fe y la duda conviven. Lo importante es siempre dar pasos nuevos. Y uno se pregunta, ¿cómo pueden estar juntos estos dos sentimientos que todos por experiencia conocemos bien? Me refiero al miedo y a la confianza. El miedo es muy a menudo como una experiencia, permítame la comparación, como una experiencia, una especie de vestido en el que nos envolvemos. Porque es lo que desata la coraza de nuestras seguridades que han sido desgarradas. No hay día en que un poco de lo que creíamos tener asegurado firme en nuestras manos se nos desploma, se nos viene al piso. Y entonces se nos ocurre gritar, como los apóstoles en medio de la tempestad. Señor, sálvanos que perecemos. Hay ocasiones en las que nos sentimos perdidos, ¿verdad? Y aquí está la conciencia amarga que resume todo el drama de nuestra vida. Según lo que narran los otros evangelistas, es Jesús mismo quien le pide a los discípulos que pasen a la otra orilla. Así en Marcos y así en Lucas. Pero sigo con mi análisis comparativo en el día de hoy. Según Mateo no es así. Según Mateo no es un mandato vayan a la otra orilla, no. Es un ejercicio de disipulado, un ejercicio del seguimiento de Jesús. Mírenlo ustedes en la primera línea del pasaje de hoy. Mírenlo en sus Biblias. Mateo 8.23 Subió a la barca y sus discípulos le siguieron. Y si miramos el pasaje anterior que obviamente no leemos hoy, tenemos un relato donde hubo dos llamados al disipulado. Uno que le dijo al Señor te seguiré donde quiera que vayas. Y otro que le dijo Señor déjame ir a enterrar primero a mi padre. Tenemos una escena anterior de disipulado. Y esta escena comienza precisamente con el grupo de los que sí siguen a Jesús. Subió a la barca y los discípulos le siguieron. ¿Y a dónde le siguieron? A las colinas de Galilea no. No en tierra firme y segura, sino en medio de un mar. En medio de un mar que en breve se alteraría. El mar desde el comienzo del Evangelio de Mateo tiene un valor simbólico importante. En el capítulo 4 de Mateo se habla cuando comienza el ministerio de Jesús del mar. Camino del mar. Galilea de los gentiles. Camino del mar. Es el mundo desconocido. El mar es este mundo desconocido por afrontar. Es también la ruta que conecta con otros ambientes menos religiosos, más paganizados. El mar representa el no andar en tierra firme, donde tú te sientes seguro, donde tienes apoyos. El mar es inseguridad, continua inseguridad. Y sin embargo, con todo y esto, es allí donde comienza a brillar la luz del reino. Así comenzó el Evangelio de Mateo, en medio del mar. Y allí una luz les brilló. Y esto es lo que sigue reapareciendo en el Evangelio de Mateo. Y es lo que continúa ofreciéndonos a todos. Avanzamos hacia otra orilla, pero atención, con una manera diferente de ver las cosas. Pero hay que decirlo, qué difícil, qué difícil con todo y esto es dejar la seguridad y la tranquilidad de la orilla. Seguir a Jesús por esa ruta amenazante, siempre intimida. ¿Quién de nosotros, a ver, quién de nosotros no preferiría siempre el encanto de la tranquilidad, del estar en la poltrona, en el sillón, en casa, estar así? ¿Por qué meterse en la cabeza de los desconocidos con el grave riesgo de sentirse perdido y fuera de lugar y de exponer la propia vida? ¿Y quién nos dice, cuando uno lee este evangelio uno piensa en eso, ¿y quién me asegura que yendo al otro lado encontraré algo mejor? En general, tratamos de responder estas y otras preguntas, encaramándonos o aferrándonos a nuestras posiciones ya consolidadas. por eso todo lo que suena a cambio es complicado, es difícil, hay resistencia hacia lo seguro, a echar para atrás, a enclaustrarnos, a enconcharnos en nuestras seguridades. Cambio es una palabra siempre complicada. Jesús acababa de llamar nuevos discípulos y el grupo entero lo sigue, ¿por dónde lo sigue? Por la ruta del mar, increíble, no por tierra firme, sino insegura, por un mundo de aventura, por un mundo por descubrir. Lo primero con lo que se encuentran estos seguidores es con un camino en el mar y un mar tempestuoso, pero ahí está la gracia del discipulado, lo importante es aceptar el desafío del viaje y hacer la travesía junto con Jesús. ¿Y cuál es hoy la otra orilla a la que nos invita Jesús a que vayamos? Pues yo le dejo la respuesta a usted. Responda a usted. En todo caso no olvidemos que la iniciativa de trasladarse a la otra orilla según Marcos se había tomado por la noche. Así comenzaba ese evangelio de Marcos cuando cayó la tarde o mejor cuando cayó la noche. Me encanta cuando, recuerdo todavía cuando el Papa Francisco lo leyó en medio de la noche en un aguacero, una tempestad en la plaza de San Pedro. Pero esa es la versión de Marcos. De noche cuando cruzar el lago ciertamente era una experiencia complicada. No se navega de noche en el lago de Galilea. Ni siquiera hoy. Ni siquiera hoy. Según Mateo esta travesía podría haber sido de día. Es otra lectura, otro enfoque. Los discípulos y nosotros con ellos llevamos al Maestro tal como es. Es decir, un Jesús no construido por nuestra imaginación, sino como Él es. No a la medida de mis deseos y expectativas, sino un Jesús más real, un Jesús dormido, o sea, cansado, rechazado, incluso dejado solo por el Padre, porque esto nos evoca también la cruz. Y este Jesús cansado y contradicho a merced del sueño, le recuerda a su pueblo, al pueblo de ese tiempo y también de hoy, que afronta la cara trágica de la existencia y el seguimiento en medio de ella, que no elimina las dificultades del presente. Este silencio de Jesús, este silencio de Dios en medio de los problemas, es también una lección. Él no elimina las dificultades del presente. Dios no es anestesia y Dios no es un antídoto a los problemas. Dios es una fuerza para vencer los problemas, que es diferente. Así es, no elimina las dificultades por las que tenemos que pasar en esta vida, incluso si estamos seguros de que Él está en la barca con nosotros. y en estas situaciones el miedo crece y nos encontramos como individuos y como comunidad que grita ¡Sálvanos Señor! Nos sentimos perdidos. La experiencia del miedo nos hace pensar una vez más que en el barco de nuestra vida a lo mejor al Señor nunca lo hemos subido. Pero no lo olvides, aun cuando tú no lo hayas subido con una fe declarada, el Señor está. El Señor nunca abandona. La mía y la tuya es una historia en la que Dios se ha embarcado desde el principio y a quien cuestiona la manera como Dios puede estar presente en la vida de uno, Dios responde no justificándose sino invitando a mirar las cosas desde otra perspectiva insisto. Su presencia aunque misteriosa no es menos real. Los acontecimientos y preguntas que se plantean en medio de ellos deben abordarse no con espíritu de resignación ni tampoco de resistencia pelionera sino con actitud de discernimiento. en todo lo que sucede siempre hay una palabra una palabra de Dios para ser escuchada y aceptada aun cuando no lo veamos a primera vista. ¿Por qué tienen miedo gente de poca fe? Para nosotros que quisiéramos cuestionar la forma enigmática en que transcurren las cosas del mundo Jesús Jesús pone en cuestión nuestra forma ciega de leer la historia nuestro alfabetismo espiritual como lo decíamos lo explicábamos el sábado pasado en nuestro retiro que hicimos y esto saca a la luz los miedos que nos mantienen enclaustrados y esclavizados. El Jesús que en el pasaje del evangelio reprende al viento y al mar como lo hacen los exorcismos está allí para dar fe que él no ama las tormentas que Dios no manda tormentas ni siquiera para nuestro bien. El Dios de Jesús es el Dios que ama la vida él es el guardián de Israel que no duerme ni reposa a él le importa si morimos él se preocupa por nuestras vidas y precisamente por eso fue que murió por nosotros y por eso se nos plantea la pregunta ¿por qué tienen miedo hombres de poca fe? Una pregunta que ya incluye la respuesta ¿por qué tienen miedo? Pues porque la fe está creciendo la fe tiene en este momento que dar un paso nuevo debemos reconocer como decía un autor tenemos toneladas de religión pero si acaso una pizca de fe en fin ¿qué nos queda del relato de hoy? pienso que la última línea del relato recoge lo esencial nuestro evangelio de hoy de la tempestad calmada no termina ojo cuando la barca toca la orilla no termina con una pregunta y una pregunta abierta que cada uno tiene que responder dice el evangelista como conclusión en Mateo 8 27 y aquellos hombres maravillados decían ¿quién es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? ¿quién es este? ¿quién eres realmente Jesús de Nazaret? ¿quién eres cuando subes a nuestra barca y duermes en medio de la tormenta que nos intimida y nos sobresalta que nos impide a veces confiar en Dios? ¿quién eres Señor que nunca eres como nos gustaría que fueras? ¿quién nunca invierte quien nunca aparece cuando sentimos que nos estamos hundiendo? ¿quién eres oh invitado misterioso deseo infinito misterio sin resolver? pero no lo perdamos de vista justo en medio del grito el Señor se levanta y aplaca la tempestad pero sólo cuando nosotros mismos nos percatamos que ya no estamos a flote sólo cuando Él ve que realmente estamos muriendo internamente el Maestro no nos saca del agua para decepción de muchos Él comparte nuestra situación y nos saca junto con Él no olvidemos que es una escena de seguimiento compartir con Él la muerte para compartir con Él la resurrección y esto nos ayuda a mantener en alto la confianza la fe así sea poca oligopistoy hombres de poca fe así esté en camino y la luz de la fe nos da la fuerza para atrevernos para cruzar todos los mares tenemos un pasaje que nos purifica de nuestras falsas imágenes de Dios esta pregunta final lo dice todo ¿Quién es este? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Dios? el Dios Dios del reino no es un Dios de soluciones fáciles mágicas que podemos controlar con agüitas santas o con saumerios o con piedras benditas qué tontería Dios no es así no es el Dios de soluciones fáciles e inmediatas que podemos controlar nosotros con nuestras acciones no es el Dios de los atajos no es el Dios de las oraciones hechas para corromper para convencer Dios Dios no se deja seducir por nuestras devociones mantequilludas y melosas Dios es como un adulto y nos trata como adultos sabe cómo enfrentar cada mar y nos da carácter para enfrentar con responsabilidad las situaciones difíciles para afrontar cada tormenta y para superar cada obstáculo del camino esto es lo que enseña al final responsabilidad cada uno la tiene que hacer nuestra fe y aquí está la novedad del evangelio es como un viaje todo este evangelio lo visualiza como un viaje que le revela a cada discípulo el rostro de un Dios que lo considera a cada discípulo capaz que lo hace capaz de responsabilidad que lo deja libre para experimentar y para atreverse y también para tener el gozo de superar las tormentas atravesándolas con la fuerza de la fe aunque parezca lejano Jesús siempre está ahí subido con nosotros en la misma barca a nuestro lado y con él de la mano de él hacemos la travesía habiendo llegado al final de la lectura de este relato comienza nuestra oración ¿quién eres realmente Jesús de Nazaret que hasta los vientos y el mar te obedecen? te invito a leer de nuevo y despacio te invito a hacer la lección divina de este evangelio de Mateo capítulo 8 versículos 23 al 27 detente ahora biblia en mano a leer orar y vivir que el señor te bendiga en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén que tengas una bonita jornada y 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 Gracias por ver el video.